Despierto, tengo tanto dolor en el cuerpo Debe ser por el juego de ayer, mis amigos y yo Golpes, pasión, sudor, tal vez mi religión Tengo todo lo mejor de mí, estaré ahí siempre por ti Leones de fuego, ardiendo pasión, ardiendo ilusión Eso es más que un simple juego Leones de fuego, ardiendo pasión, ardiendo ilusión Eso es más que un simple juego ¿Quién diría que resultaría mi motivo de vida al final? Después del colegio, entre bromas, risas y alguna que otra chica Mira a dónde llegó, dando todo lo mejor de mí Estaré siempre ahí por ti Leones de fuego, ardiendo pasión, ardiendo ilusión Eso es más que un simple juego Leones de fuego, ardiendo pasión, ardiendo ilusión Eso es más que un simple juego Y yo En lucía celos que no brilla el sol Al final sobreviviré Al final sobreviviré Leones de fuego, ardiendo pasión, ardiendo ilusión Eso es más que un simple juego Y yo Y yo Leones de fuego, ardiendo pasión, ardiendo ilusión Eso es más que un simple juego Y yo Leones de fuego, ardiendo pasión, ardiendo ilusión Eso es más que un simple juego Y yo Leones de fuego, ardiendo pasión, ardiendo ilusión Eso es más que un simple juego Y yo 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 Y yo